Bueno, estamos acá con Mega Man 3, ya jueguito de Capcom. La continuación del Mega Man 2 que ya jugamos, y jugamos al 1 también. Ya estamos acá, la historia de todo comienza incluso antes de Mega Man. Dr. Light creó un robot al cual se llama Protoman. El robot escapa sin dejar rastro, el Dr. Light decide no quedarse en el pasado y crea dos robots, Rock y Roll. Es el año 2020, Dr. Willy se arrepiente de sus pechorías y decide trabajar con Dr. Light para crear a Gamma y 8 Robot Masters para que fueran los protectores de la paz. Pero los Robot Masters se rebelan y escapan con unos cristales que servirían de energía para Gamma. Es así como Mega Man debe salir y destruir los 8 Robot Masters. Esto es Wikipedia. Entonces, estamos acá con Mega Man 3, Game Start. Entonces, tenemos que partir por Magnet Man. Vamos rapidito. Rapidito acá, Magnet Man. Magnet Man, el hombre magnético. Entonces, estamos acá en el escenario de Magnet Man. ¿Cachai? Bueno, hay unas tuberías, ¿cachai? Y unos monos con imanes arriba. Unos juguetes que vuelan ahí, ¿eh? Y nos tratan de atraer ahí, ¿eh? Uf. ¿Cachai? Entonces, ahí podemos tratar de juguetes. Nos podemos caer a un hoyo, ¿cachai? Toda la hueá. Entonces, seguimos saltando. Aparece otro acá. Nos trata de absorber, hueón. De atraer y no lo logra. No lo logra y acá nos encontramos con Protoman. Este Protoman es chulo. Bueno, nos alejamos y le disparamos al hueón. Salta. Uh, me tocó. Es duro este hueón. Uf. Ahora le veo por saltar al hueón. Bueno, el hueón se va, ¿cachai? Y... Abre... Un lugarcito ahí para que podamos pasar. Uf, hueón, sí. Era solamente el piso, hueón. Puta. Estaba la hueona. Entonces, bajamos acá en el escenario de... Magnet, man. Acá hay unos monos que están bajando, ¿cachai? Que nos van a hacer la vida imposible, pero... Nos saltamos para el lado y... Los evitamos. Bajamos por la escalera. Nos tiramos. De nuevo estos monos, ¿cachai? Ahí hay una cuestión que nos absorbe. ¿Cachai? Otro más acá. Otro... Uf. Dios madre. Entonces, acá nos tiramos hacia el lado. Y agarramos energía. Magnet, man, megaman 3. Bueno, acá aparecen las típicas plataformas... Estas hueón me cargan, hueón. A ver, esto era así. Se me olvida esta hueón. Acá. Tuuu. Ahí. Otra más. Ah, es acá. 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 Y al lado. Uh, antes que desaparezca, hueón. Y aquí otra más. Uh, y acá, ¿cómo era? Era... Este. Desaparece. No me voy a sacar la chucha acá, hueón. Uh, justo, hueón. Acá nos encontramos con... Bueno, para agarrar esas cuestiones tengo que irme para el otro lado. Arriba y saltar... Al hueón. Pero... No, no vaya a irme cagando, hueón. En total, tengo energía. Ah, la mierda, hueón. Ese mono... Siempre en estos... En estos juegos ponen a un mono que nos... Nos caga la energía que tenemos, hueón. Tenemos N energía para el mono, hueón. Y... Aparece un hueón y nos... Y nos la roba. Acá Magnet, man. Uh, el hueón nos atrae. Corremos hacia el otro lado. Saltamos acá. Oh, de nuevo. El hueón está haciendo fuerza. Ya, hueón. El hueón me tira imanes, hueón. Ya, ahí, viste. Ahí le disparamos. Y saltamos. Uh, hueón de mierda. Aquí nos atrae. Pero nosotros nos vamos para el otro lado, hueón. Ahí alcanzamos... Alcanzamos justo a saltar. O sea, a pasar por debajo. Luego, como salta el tiro. Ah, el buen desgraciado, man. Vamos acá con... Megaman 3. Magnet, man. Magnet, man. Magnet, man. Bravo, hueón. Uff, ya aquí caga con unos balazos, hueón de... Uff. No le queda nada, hueón. Chucha, el hueón me hizo daño, hueón. Me quitó, hueón. Igual me quitó porque... Ahí no va el mono, hueón. Bueno. Matamos a Magnet Man. Adquirimos lógicamente el poder de ese personaje. Ahora tenemos a Magnet Man. A Magnet... O a... Magnet Attack, o algo así. ¿Cachai? Magnet Mizzle. Bueno, ahora tenemos ese poder. Al igual que el típico... Todos los Mega Man. Adquirimos el poder del mono que matamos. Hark Man. A este mono lo matamos con el arma de Magnet Man. Entonces... Hay que ir en orden. Como todos los Mega Man hay que ir en un cierto orden. Para poder eliminarlo rápido. Entonces acá estamos en las montañas. Uff. Ah, estas dejas conchas de su madre, hueón. Es que tiran... Tiran esto... Estas hueás raras con... Con abejas, hueón. Y son súper duras las hueonas. Mira, y no nos dan ni siquiera energía, hueón. Mira, hueón. ¿Cómo, cómo evito eso? Bueno, aquí nos dieron una... Una energía... Uff. De las grandes. De las que nos dan... Nos llenan más. Y aquí hay otras, pero no... ¿Para qué las voy a ir a buscar, hueón? Acá aparece... Este mono de mierda, hueón. Y acá vamos a usar a Rush Coil. Nuestro perrito, eh. Que nos va a impulsar. Nos cambiamos de nuevo a... A Mega Man. Ah. Ah, la mierda. Ya, un poco de energía, hueón. Nunca está de más. Y seguimos acá en Mega Man en la etapa de... Este es Hard Man, creo. Ah, este mono pesado, hueón. Me carga. Lo que pasa es que acá sale este mono. Y la mejor manera de... De eliminarlo, hueón. Es con... Con Magnet, man. Pero no... No quiero gastar... El arma, hueón. Porque... Esa arma la necesito al... Al boss. Acá estos monos, hueón. Es que nos tiran una pelota, hueón. De estos. Agarramos la energía que está acá, hueón. Ah, chucha. Me equivoqué. O sea, el tembre del desarma. Entonces seguimos subiendo acá en el mundo de Hard Man. Y... Bueno, este lo vamos a eliminar con... Rush Coil. Ya sabes. No quiero gastar el arma de... De Magnet, man, hueón. Y aquí regeneramos un poquito. Entonces volvemos a nuestro... Arma normal y seguimos acá en Mega Man 3. No me acuerdo qué año es este. Del 89, creo. Bueno, aparece... Un mono como... Como... Con una retrascadora, ¿verdad? Los monos casquitos. Los monos con casco. Acá aparece, bueno... Otro más. Y nos va a dar energía. Ni una hueá. Bueno, acá vamos a regenerar a... Eh... Rush Coil. Rush Coil. Y... Arma, bueno. Eh... El arma normal. Acá... Oh, concha de su madre, hueón. Uff. Regeneramos algo. Rush Coil. Eh... Volvemos a... Al arma normal. Y ahora sí, vamos a matar a este hueón. Y tanque de energía, miren. Cacha de... Estos cascos, hueón. Uh... Estamos listos con... No sé, no. Ahora estamos completos con Rush Coil. Bueno, yo le puse 8 vidas. Porque le puse un código de... Game Jenny, eh. Jaja. Cacha de 8 vidas le puse el tiro. Una pillería. Uh... Ah, viejas hueonas, concha. De su vez... Bueno... De repente... Bueno... Energía... Estoy con todo de... Estoy llen... Llenito, llenito de... Todo mi... Mi personaje. Ah, acá. Acá se pone más difícil. Se pone más difícil, Protoman, porque... Acá hay una... No es liso, po, hueón. Es liso. Hay escalones. Entonces el hueón ahí... Ahí cuesta evitarlo, po, hueón. Cachate esta hueón. Ahí. Uh. Nos cansamos de pasar cacha. Siempre antes de... De matar a un mono, hueón. Nos... Nos... Nos tomamos con una mierda que nos... Trata de cagar, hueón. Un mono que igual es difícil de matar. De repente o de esquivar. Uh. Cacha. Se me acabó el... Me fui al chancho con el... Con el arma de Magnet, man, cachai. Se me acabó. Se me acabó antes de matarlo, hueón. Me fui al porcino. Pero igual lo maté, po, hueón. Eso igual no es para nada complicado. Entonces ahora tenemos el arma de... Hardman. Y vamos a matar a... Stopman, creo. Bueno, acá tenemos nuevamente a nuestro personaje de Mega Man. Que adquiere un poder. Hardnako. Sobre todo el poder del... Del mono que matamos ahora. Que es... Hardman. Stage Select. Y nos vamos ahora por... Topman. A Topman lo matamos con el arma de... Hardman. Entonces... Cachate con unos patines, hueón. Ahí, Topman. Entonces, bueno, acá... Hay unas puercas, unas hueás que se arman ahí, cachai. Igual es como... Hay que esperar a que se armen porque después son jodidas las hueonas. Concha su madre. Unos como conejos, hueón. Qué puta que huevía. Bueno, hay que matarlos al tiro, hueón. No esperar. Mira. Uh... Cachas, que se pone lento cuando hay muchos monos, hueón. Estos trompos nos dan cosas, po', hueón. Cachai. Nos dan energía y hueaitos, po', hueón. Nos cargan. Eso es lo bueno. Y acá, a ver. Ah, con... Con Rush Coil. Y aprovechamos de regenerar... A Rush Coil y volvemos al arma normal de Mega Man al Mega Baster. Acá tuercas, mira. Cachai. O sea, si no me hubiese dado cuenta, salto. Y... Y se arma, me toca y me caigo las puntas, hueón. De acá. Casquito. Un mono con casco. Otro más. No saco esa vía porque como patudamente tengo ocho. Eh... O la voy a buscar. O podré tener solamente hasta las ocho, ¿no? No creo. Yo creo que puedo, ah. Uff, me tocó, pero... Tenemos B, tenemos energía. Volvemos. Y claro, tenemos 9, ¿viste? Ay, que me cargan estos monos. Esos monos casco, hueón, cacho. Mira, un gato que tira... ¿Qué es esto, hueón? Lana, hueón. Unos... Ovillos de lana, hueón. Acá estamos en el mundo de Top Man. Mira. Cachai que... Si yo tuviera poca energía, hueón, me quedo acá. Un rato. Tener, tarer, tarer. O, el gato. El gato. Tener, tarer. Si me demoro mucho les voy a tirar unas cuerdas que saltan, hueón. No se, que mierda es lo que tiran. No son las pelotas, son otras cosas. Oh. Mira. Bueno, pero no importa. Que tanto, si acá tenemos energía Acá, bueno, yo a veces Pego una grabada, weón Porque Hay partes que se ven fáciles Y uno se saca la chucha y muere, weón Cachá que está más complicado, mira Cachá que yo disparo Mira, me voy ganando cositas Pero eso ya lo tengo Oh, oh, cresta Me alcancé a la secuencia Pero tenemos toda la energía, mire Uff, esta huevada A ver Plataformas Nene 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 Uff Uff Listo, ya hemos llegado A Topman Heart ¿Cuál dirá? Heartman Con Heartman Con el combo de Heartman Notamos a Topman ¿Cachá? Chucha Uh, el weón El weón empieza a dar vuelta, ¿cachá? Saltamos Le pegamos Dos ¿Cachá? Facilito mere a Topman Con el arma de Heartman 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 Haga el Mega Man 3 Capcom 1989 me parece Tenemos Top Spin Tenemos Top Spin Con esta arma Con el Top Spin Creo que se mata Al último jefe De Mega Man Jefe Doctor Wille Ehm Shadow Shadow Man El Hombre Sombra Shadow Man Vamos a ver si lo podemos matar este mono hueón que me cargan y son monos que inevitablemente se endañan mira esto hay que matarlos rápido porque hacen la vida imposible van monos con casco de nuevo plato man, mira, es más fácil porque el hue... es plano todo esto hueón no hay que esquivarlo en una escalera o algo, ah chucha madre hueón, me tocó igual ahora se puso a saltar como mierda hueón bueno, a ver desde el piso saltamos hueón estos monos con gonjo harta energía nada que... no, nada que regenerar mira hueón, esos monos como con granada hueón son... ah, tienen una hueá y explota y me quita mucha energía, así que hay que tener ojo con esos monos mira pero, me hago el... ah, uff puta, la mierda hueón puta, que chucha hueón digo, que hay que tener cuidado con los monos hueón y me aparece en el hueón de esos hueón mira hueón qué pasó energía bueno, acá nos dejamos caer nomás ahhh, que me carguen estos monos hay más hueón, mira mira hueón ahhh, uuuhuuhu, menos mal que me dio harta energía cachay, molestan esos monos, esos saltos hueónes, maricones hueón acá aparecen unos monos con unos paracaídas hueón, mira Mira weón Será maricón weón Otro ahí Hay que saltar, como que anticiparse al mono, ¿viste? Porque si uno salta ahí el tiro, weón, te caes encima, weón Otro más Ah, ya, weón Otro De acá, weón Otro, ya, weón, aburrense los weones, weón De acá, así, uh Oh, oh, me tocó igual la mierda, puta la weón Mira Ay, estas son unas libélulas, mierda, weón, mira Y no nos dan nada, weón Madre a este weón o no, weón Eh... Topman Pero igual acá... Chocosa por saca, weón Llegamos a una grabadita Yo creo que me va a matar porque tengo poca energía Cagó al tiro Cagó al tiro Y el cacho me dejó con una Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja, lo hago con un... una pura barra, weón ¿En cuál ahora? Needleman, Snakeman, Sparkman Sparkman, vamos por Sparkman, este es el nombre de electricidad, esta etapa es maricona Esta etapa es maricona Sparkman Subimos al tiro, matamos al buen del ojo Esta es la de electricidad Tenemos que esperar a que vuelva y sin ese rayo Ya caen más Un enchufe que nos quita energía Vamos, 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 que se puede Mega Man Uy, alcancé justo Mega Man 3, estamos en la etapa de Shadow Man, ¿o no? No, Sparkman Sparkman Mira, este, eh... Con este Ya... Era más cerca Era un puro golpe con Topman O sea, con Hardman El hombre duro Acá es donde yo... Yo grabo porque acá se pone maraca la wey Acá... Nuevamente hay cuestiones que se arman, que se cura la wey A ver... Los famosos rayos y... Ahora... Uh... Ahora... Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos toda la energía Tenemos todo lo... Ah, eh... Torsé acá, a ver... De energía... Entonces, ahora volvemos al arma normal Saltamos acá en el mundo de la electricidad con Sparkman Acá se pone... Se pone complicado, eh... Por unas plataformillas Ah, pero acá... A ver... Acá es donde caemos como tres pisos Unos... 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 A ver... A ver... Rápidamente... Aquí... Caen estos cubos... Como de... De basura... Como una weyá prensada, güey Y hay que hacerlo rápido Porque si no... Después cae otra y me caga Bueno, acá... A ver... De veras que yo quería cargar el arma de Topman, po... O sea, Hardman A ver, ¿qué no encontramos? Uh, acá yo pego una gravada de Save Stay, porque, mira. ¡Ahí! Acaba de seguir. ¡Oh! Justo. ¿Caché? ¿Y si me voy rápido nomás? Bueno, ahí me fui rápido nomás. Bueno, ahí uso un Save Stay, ¿eh? Me voy a empezar de nuevo con la misma huevada. Acá con el arma de Shadow Man. Cagó, bueno, al tiro. Otro mono vencido, otro Robot Master, derrotado por un Mega Man, aquí en Mega Man 3. Clásico jueguito de Capcom del año 1988, o del 89. Bueno, tenemos ahora el arma de Spark Man. Y ahora, eh... Seguimos con... Ay, esta etapa de mierda, bueno. Snake Man. Ay, Dios mío. Esta etapa me va a hacer salir canas verdes. La etapa igual en la raja, eh, el tema, eh... De la serpiente, bueno. El colorido, ¿cachá? Esta distiola. Es una etapa súper bien lograda, bueno. Tiene todo el concepto de Snake Man, bueno. Y de los hueones me tocan. Puta, muchas hueas que saltan, muchas hueones saltarinas, eh. Seguimos avanzando, subiendo acá en el Snake Man. Acá habrá sido una serpiente gigantesca, bueno. Buf. No, no ofrece mucha resistencia tampoco. Se ve muy grande la hueá, pero... No, no, no he atado. Mira, encima nos dan... Nos dan buena energía acá. Ah, harta energía. Acá en Mega Man, por acá aparece un mono que me carga. Esta hueá. Esta hueá. Casi nunca lo puedo esquivar, hueán. Nunca he cachado bien cómo se esquiva, hueán. La mierda esa, hueán. Chucha. Este mono es para... Puta, la hueá me carga porque al final uno pierde tiempo matando al mono, hueón ese. Bueno, acá, eeeh... Saltamos acá y acá nos damos una sorpresita ¿Cachoy? Energía, pero es pura energía nomás, weón Solamente energía y ahora matamos al mono nuevo, weón Vamos Acá vamos en Mega Man 3, en la etapa de Snake Man Ya, acá voy a ir, eh, bueno Ahí, bueno, cómo se mueve esa parte que es como el cuerpo, el... ¡Ora, ese payaso! ¡Mierda, weón! No, no sé cómo, cómo activarlo Ahí No me vaya a caer, po, weón ¡Mira, weón! ¡Ugh! ¡Puro cacho, weón! Bueno, por lo menos acá nos dan una energía, po, weón Y de nuevo viene Ahí está Ya le pillé la técnica Y aquí, bueno, vamos a pegar una grabada por Save State, porque está complicado acá, weón Se pone, se pone re peludo, weón Sobre todo acá que... aparecen unas balas, weónas, ¿cachai? Ahí está Ahí, ahí hay una, weón Entonces... De aquí le pego una, una grabación Mira esta, weón Mira, weón ¡Uff! Justo, weón Se pone súper lento, weón Se pone súper lento, weón Se pone súper lento, weón Weón Puta, la cagué Me va a cagar Lo que pasa es que, el weón, me tocó, weón Se pone lento esta, weón, weón Se pone lento esta, weón, weón Tata, letala, letala, letala Tata, la de-raple Cagó, guan, y casi me caga, guan, porque me equioqueé de secuencia, guan. Uff. Ya, ¿cuál matamos ahora? You got Search Snake, ahora, Gemini Man, a Gemini Man tenemos que matar. Va a montarse en Gemini Man again, Mega Man 3. Ah, fuegos de mierda, guan. ¿Y ese, guan? Puta, ya, guan, puta. Estos monos que son un verdadero cacho, guan. Mira, tira un huevo. Podría haberme dado alguna cosa, guan, guan. Mira, po, guan, estos monos, conches de su madre, guan. Me cargan. Mira, ahí este. Tirando sus huevos, guan. Uy, casi. Casi me voy a la chucha para abajo, guan. Cinguino, guan. Pajarraco, guan. Claro, ¿hasta cuándo, guan? A ver, acá aparece Brutoman de nuevo. Puta, la guan. Ah, el guan no me hace nada, guan. No me hace daño, pero vamos a save step, porque se puso difícil acá. Uy, aah, se me acuerdo de esta, guan, guan. Bueno, Rush Coil. Rush Coil, vida, pa' qué, guan, guan. Chucha, me equivoqué. Era este, y este. Acá aparecen unos, un cacho, uno le dispara estas pelotas, guan. Y salen como unos piruines, guan. Mira, vida, guan. Chucha. Mira, de todo sale una vez como huevos, guan. A ver si nos dan alguna, guan. Energía tengo, tengo yo sobra, guan. Ya, guan, muere. Piriwin, ya, seguimos subiendo acá en, en la etapa de Gemini Man. Mmm. Eh, a ver. Rush Coil. Uh, cambio de manual. Normal. Y ahora tenemos, vamos a pasar por... Ah, pichos. A ver. Un, a ver, un, a ver. Un, a ver, un, a ver. Un, a ver, un burbú. Okay, we're on a ver. Y ahora ya están aquí. Un, a ver, un, a ver, un apabe. Mete mucho miedo Ahí no tienen energía Poquito pero bueno Algo es algo Acá, mira White Coil de nuevo Alcanzo a llegar y Volvemos al arma Normal y nos vamos Acá, y acá hemos llegado A una parte que repilúa A ver Rush Coil, acá también Grabo porque Es difícil Esta parte Es media maraca Salen esas Estas weas Que nos tiran cuestiones ¿Cachai? Entonces Hay que ir rápido Wean acá Chucha Mira wean y me tiró La wea es justo ahí Rush Marine No, es difícil acá Pero yo prefiero El Rush Coil No más Nos cambiamos Es que Ese wean de abajo Me está wean Me está tirando Justo me tira No, por la mierda Justo me está tirando Una Me tira una bala Justo Es que aparece La liela Una weana Y Y me asusto Mira Y se me va Con Rush Marino Más rápido Esta wea Se gasta Cacho Cacho Estás saltando Con la wea Mira Ah, no puede ser Wean No, si este wean Me carga Wean Ahí está el wea De esa libelula Que no me deje en paz Wean Mira wean Che sumare Wean Ya dan que Hola wean Wean Oh, por la cresta Wean Perdí N Wean Mira wean Y estos monos Conches sumare Conches sumare Wean Ya me voy Wean La etapa Más cabrona Wean Mierda Una verdadera mierda Y aquí vamos a usar un tanque de energía Wean Me piqué Wean De verdad que me piqué Y este ¿Con cuál era? Este es con el Snakeman Snake ¿Este era no? Y obviamente Te pegamos una Una grabación No vale Tapa de mierda Wean Esa parte Eso se pasa con Rush Marine Pero no se bien como Hay que agarrar la energía Para que no se haga Wean Wean Cago Son dos wean Dos Jiminy Y hay que meter Son como clones Gemelos Wean Hay que matar A las dos mierdas De Jiminy Man Qué picada Con la etapa Wean No me gusta Una fumidada You got Jiminy Lizer Ya vamos por el último Redote Que es de Middleman Middleman Ya Entonces Estamos acá Uh Estos percospines Mira Acá lento Porque estos monos Cacha Ahí Ahí se ponen a rodar Y no se pueden matar Pues wean Oh Mierda Y aparece de nuevo Puta la wea ¿Cachai? ¿Cachai? Estos juegos Megaman Son maricones En ese sentido Y muchos juegos Estos wean Porque me vuelvo Para atrás Aparece el mono De nuevo Y aparece como nuevo Así como si nunca Le hubiese hecho daño Wean Acá Una pelota Buf Casco de mierda Wean Ah Cuanto eso me va a dar Wean Bueno por lo menos Medio energía Y esto Malditas Lielulas Wean No La salta Wean Mira Wean Un poco de energía Wean Nada Ay Un poco Wean Mira Si son maricones Las wean 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 Uuuu Concha Sober Wean Esta parte Es complicada Wean Y acá Me toca igual La wean Cacha Ahí Ya Vámonos Mira Nunca he podido esquivar Bien esas puntas Wean La verdad Oh Cacha Tanque Energía Wean Crash Coil Ah Pero Y vámonos Rápido Porque este Bueno Está tirando Va tirando Sus puntas Este Hardman Uy Es que había una manera De matarlo Que le tiraba el puño Y al subir Wean El puño Hacía como un efecto Otra Que estoy jugando mal En esta etapa Wean Por la cresta Wean Pésimamente Mal Y más De encima Wean Chuga Otro tanque Yo también Tengo que usar Que viene Este Wean Este Wean No es tan fácil Ya Entonces Jiminy ¿Con esta Wean No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Porque ahora Van a aparecer Cuatro robots Más O sea Cuatro zonas Que ya hemos visitado Son muy similares Donde vamos A tener que enfrentar A dos robots De megamando O sea Tenemos que Ser 90 A los 8 robots De megamando You got Rushjet ¿Cachai? Que acá Matamos a los 8 Y aparecen Arriba Y baja ¿Cachai? Sparkman En Needleman En Geminiman Y en Shadowman ¿Cachai? Y en cada uno de ellos Hay que matar a dos robots De megamand 2 ¿Cachai? Cuatro robots Ocho bombetes Los 8 monos Entonces Lo dejamos Hasta acá Por mientras La primera parte De este jueguito Ya superamos A los 8 robots ¿Cachai? Masters De megamand 3 De Capcom Año 1989 Me parece Así que Lo dejamos Hasta acá Y esto Lo grabamos Ya Así que Buenas noches ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Cachai?